Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de videos de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México al cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad. En esta ocasión estamos aquí en la UNAM realizando entrevistas a diversos expertos y hoy, bueno, nos complace tener a la doctora María Cristina Pérez Agüero, quien es profesora de tiempo completo en la Facultad de Psicología misma de la UNAM y que nos va a hablar acerca de los aspectos emocionales del divorcio. Muchas gracias, doctora, por aceptar nuestra entrevista y pues gracias por lo que nos va a compartir en este día para todos nuestros seguidores. Gracias, doctora. Doctora, me gustaría comenzar preguntándole qué pasa cuando una pareja se divorcia, tanto en el aspecto emocional, en el aspecto social, en todo esto que conlleva un divorcio. Bueno, primero habríamos que distinguir, ¿no? Sabemos que en México la tendencia es que cada vez hay menos matrimonios, pero eso no implica que no haya separaciones. Entonces, aquí habríamos dos cosas, divorcio, el divorcio legal y las separaciones de parejas que se unieron, no legalmente, pero lo que hemos visto es que emocionalmente es el mismo sentir, ¿no? Como si hubieran estado casadas. Porque, bueno, finalmente estableces la pareja, no para divorciarte, sino para formar una familia, para consolidar un ideal, etc. Entonces, hay muchas variaciones dependiendo de diferentes factores, como sucede casi en todo. Estamos hablando del tiempo, del tiempo de noviazgo, del tiempo del matrimonio, de si hay hijos, de si hay bienes, o sea, son muchos factores. Pero en general, lo que vamos a ver es que hay una ruptura, ¿no? Y ante esa ruptura, pues hay la añoranza de esa idea que no se pudo consolidar. Y a partir de esto, pues viene, como en toda pérdida, situación de tristeza, enojo, desesperanza. Y en el mejor de los casos, transitan hacia la aceptación. En el mejor de los casos. No siempre es así, porque como te digo, hay muchos factores, ¿no? ¿Qué los llevó a terminar? Regularmente, violencia de cualquier tipo, alguna infidelidad, o esta famosa incompatibilidad. Vemos mucha resistencia de los, en general de los adultos, a lidiar con esa ruptura. ¿Por qué? Pues porque simplemente, como tú dijiste hace rato, emocional, socialmente, son muchas cosas. De hecho, el divorcio, el divorcio como tal, tiene varias dimensiones. La emocional, la social y la legal. Y una más, la económica. Dentro de la emocional, pues, lo que ya decía hace rato. Pues, en general, pues, cortamos con el real de pareja. Ya no prosperó, yo tuve la culpa, el otro tuvo la culpa. La casa que construimos juntos, ahora se tiene que vender. Ahora no estamos peleando. Los hijos, ¿no? Todo lo que implica el enojo por si me fuiste infiel o por no cumplir mi expectativa. Hay mucha frustración. Generalmente, más en uno, en el que decide, que en el otro. Porque quien decide, ya lleva un camino recorrido. Digamos que ya lleva más en sí. Sí, exacto. Lleva mayor tiempo asimilando lo que puede impactar la separación. Y regularmente el otro dice, me cae de sorpresa, escuchamos muchas personas, ¿y por qué decidieron negociarse? Yo no sé. O sea, un día llegaron y me dieron los papeles. Y claro, ya que trabajas con ellos, había estas señales, claro que yo no las veía, no nos comunicábamos, nos peleábamos, teníamos dificultades económicas, etc. Entonces, en esa parte emocional pega mucho, pero regularmente al que le comunican la idea de la separación. Al que más le... Al que regularmente es al que más, ¿no? En este sentido, doctora, ¿dónde o quiénes son los que más, con más frecuencia, deciden separarse, los hombres o las mujeres? Mira, de mi experiencia en juzgados, yo te puedo decir que cuando el hombre decide separarse, es... no te puedo decir una cita exacta, pero sí las motivaciones. Cuando el hombre decide separarse es porque, o definitivamente ya no quiere vivir esa situación de falta de afecto, falta de comunicación, o lo que ellos reporten, y probablemente ya estén empezando a tener otra relación. Y en las mujeres, cuando deciden separarse, en la mayoría de los casos es... no por la violencia ejercida hacia ellas, porque regularmente hay mucha violencia, sino cuando la violencia se ejerce, entonces... Entonces, las diferencias, sabemos que es más probable que un hombre se case o se junte en pareja, mucho más que una mujer. En este caso, ¿puedes seguir prevaleciendo en el que las mujeres aguantan un poco más esto de la separación? ¿Tratan de evitarla? ¿O ya ha cambiado esto y ahora las mujeres también ya deciden la separación? Yo creo que es, o sea, sí tenemos culturalmente ese de aguántate, ¿no? Es lo que te tocó por tus hijos, pero creo que cada vez es menos, ¿no? Ahora también deberíamos hablar que hay muchas diferencias regionales, ¿no? Hay muchos estados de la república todavía donde el divorcio sigue siendo un poco visto, donde la mujer sigue siendo una propiedad del marido, entonces en ese sentido es más difícil que se establezca esa situación en las áreas más urbanizadas, es donde quizás la mujer tome más la decisión, o bien si va a atenderse a veces resulta que van a pedir ayuda por algún tipo de violencia y resultado del proceso terapéutico que toman o de la asesoría legal es cómo dan el paso hacia el divorcio. Si no estuviera esto en medio, quizás no daría el paso a la separación del divorcio. Gracias.